que Fernanda Maciel trasladaba droga de un lugar a otro siempre acompañada de un misterioso amigo, que a ella la habían encargado guardar kilos de marihuana en un sector en particular, o que incluso a esta joven de tan solo 22 años su propia madre la habría echado de la casa en más de una oportunidad. Señora, todo lo que usted está escuchando no lo inventé yo, sino que testigos que se han comunicado de manera exclusiva con nuestro matinal han decidido romper el silencio. Y es que aunque cueste creerlo, hoy las versiones son variadas, contradictorias se distan mucho de sí. Sin embargo, muchos han coincidido con que nadie quiere revelar una verdad por miedo a represalias. Pero, ¿cuál es la verdad de la que todos hablan y la que supuestamente nosotros debemos descubrir? ¿Por qué razón distintos testigos claves cuentan una realidad, pero sin mostrar su gozo rostro? Porque nadie quiere decir nada. Imagínate, puede haber un testigo y ese testigo tiene antecedentes policiales, no va a querer decir nada. ¿Tú crees que hay miedo? Sí. ¿Puedo revelar esta información? Sí. ¿Miedo a qué? A la represalia. ¿Por qué Peter tú crees que decidió no hablar más? Porque salpicó muy fuerte el asunto de la droga. Escúchame bien, usted misma ha podido dar cuenta que durante las últimas horas, dos testigos quisieron revelar declaraciones que nunca antes habían salido a la luz. Caso Fernanda Maciel, testigo revela episodios de violencia e infidelidad. Turbio, sucio y sórdido, amiga de Fernanda Maciel explica silencio de cercanos. Amiga de Fernanda Maciel entregó detalles que confirman vínculo con droga. Nadie quiere decir nada. Dos personas, un hombre y una mujer que entre ellas no se conocen. Sin embargo, sus dichos acerca de la intensa investigación hacia Fernanda Maciel y también el entorno que la rodeaba tienen algo en común. Y es que a pesar de que viven en dos familias distintas, al parecer ambos presenciaron una realidad similar. Por ejemplo, el hecho de que a Fernanda Maciel la habrían echado de su casa en más de una oportunidad, nuestro testigo reveló que la relación entre Paola y Fernanda no era nada color de rosas. No era de las mejores, ella echaba a sus hijas, echaba a sus hijas. No fue una vez, no puede decir que nunca echó a sus hijas porque sí las echó. Porque yo vi una vez a la Ferny que la había echado llorando, que la había echado la mamá, y había ahí donde su abuela paterna y la misma abuela paterna también la echó y ella llegó a cobijarse a otro lado y yo estaba ahí en esa parte. Esta declaración la corroboró una persona muy cercana a Fernanda Maciel, lo que nos impactó a todos. Pero frente a esto, Paola Correa, la madre de Fer, también entregó su opinión, ya que niega rotundamente esta situación. Sí, es verdad que teníamos discusiones. Sí, era verdad que yo le decía, pucha ya, si no te gustan las reglas de la casa, arriéndese una pieza y viva sola. Pero nunca fue marginada. Nunca se le negó un plato de comida. Pero eso no sería lo único, porque hubo una lista no menor y de verdad realmente reveladora. Es el círculo de microtráfico que los testigos vincularían a Fernanda Maciel. ¿Nosotros podemos quizás asegurar de que Fernanda sí consumía, sí compraba o del mundo de ella sus más amigos? Sí. ¿Tú tienes certeza de eso? Sí. ¿Lo puedes ejemplificar? Yo... es una comida. La Paola no se asusta porque van a encontrar a la Fernanda, se asusta porque van a saber la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad del narcotráfico o de que pudiera haber vendido la droga y se quedó con la plata. Pero eso no es todo, porque esta misma persona reveló un supuesto encargo que le habrían hecho a la Fernanda, un encargo bastante misterioso. Una persona cercana me contó que a Fernanda le habían pedido guardar droga. Entonces esto deja entrever que ella sí había consumido alguna que otra droga y que además obviamente tenía conocimiento de este tema. Ahora bien, otro hecho revelador es lo que cuenta una nueva testigo, quien tiene un lazo directo con Fernanda Maciel. Ella nos llamó por teléfono y quiso contar un dato que nunca antes había salido a la luz. Yo lo que sé es que ella anteriormente tuvo una relación con un narco, hace unos dos años atrás. Y lo que yo sé es que ella siempre se ha envolveado con ese tipo de gente, a mí o todo. Claro, dicen que se trataría de un secreto a voces, es decir que todo el barrio habría sabido de esta relación, pero que nunca nadie quiso intervenir. Hay una red de microtráfico, de marihuana, yo sé, de marihuana y de pasta, porque hay unos casos que se paran en la entrada de la casa de la abuela de la Paola, o sea, de la mamá de la Paola. Ahora bien, cabe recalcar que una de las testigos mencionó que en la bodega existía un lugar en particular para plantar marihuana. Que en la bodega, el huerto, era una plantación de marihuana en el tiempo que desapareció la Fernanda, porque después le hicieron un huerto de verdad. Por lo menos por lo que fue el tiempo del verano, en ese tiempo de que había una persona que salió de vacaciones, sí. Enero y febrero del 2018. Entonces, esto nos da para pensar lo que podría haber hecho Fernanda días previos a desaparecer. Porque ya muchos dicen que ella andaba extraña, quizás sí como Paola entregó un antecedente que hasta ahora no se sabía. Una semana antes de que mi hija desapareciera, yo me fui a la playa. Yo sé que ella se quedó acá sola. Después supe que estuvo con Petersen, que él la vino a acompañar aquí para que no estuviera sola. Entonces, ¿es posible que Fernanda haya hecho algo en la bodega o en su propia casa? ¿Por qué razón hay tantas aristas ocultas? Incluso, señora, uno de nuestros testigos claves reveló que... Él debe instruir o sospechar de que tal vez la guagua, tal vez la guagua no es de él. Ahora yo sé que tal vez no podría ser de él. Por lo que me mandó a la Fernanda. Le pregunto a la Fernanda un día, oye Fernanda, ¿y la hija de Petersen? Sí, me dijo que lo cago una semana después que quedé embarazada. Claro, incluso Fernanda habría engañado a Liz Petersen según lo que nos cuentan. Sin embargo, frente a esto resulta la duda sobre la supuesta prueba de paternidad que Luis le habría pedido a su polola. Aquí Paola Correa tiene claro su punto de vista. Pero a mí nunca la Fernanda me habló de algo de que el Peter pensara que la Josefita no era de él. Hoy muchas son las dudas, muchas son las contradicciones. Y dos aristas bañan este caso. Por un lado, la familia de Fernanda Maciel Correa siempre ha manifestado que la relación con su hija fue positiva. Mientras que ahora la realidad sería otra. ¿Cuál será la verdadera relación entre Luis, Paola y Fernanda? ¿Por qué motivo seguirá existiendo miedo para hablar y contar una supuesta verdad? ¿Por qué hoy en la comuna de Conchalí reina el famoso secreto a voces de distintas zaristas sobre este caso? Claro, la verdad es que son absolutamente impactantes estas declaraciones entregadas por testigos y cercanos a la familia de Fernanda Maciel. Llama la atención porque hay que recalcar, llevamos un año y un mes de esta investigación. Todavía no conocemos absolutamente nada del parado de Fernanda Maciel. Y ellos han preferido callar hasta ahora. Pero es tanto el miedo que te piden tanto resguardo a ti, Daniela. O sea, si saliera una imagen del último testigo, ¿la familia de inmediato sabría quién es por lo que dice? O sea, incluso ayer se contactó una persona con nosotros que de verdad les llama la atención el hecho de que nosotros estemos contando esta otra verdad, por decirlo así. Y me decía yo, de partida, de base, te pido que por favor no me grabes. Porque si eso se llega a filtrar, me van a reconocer por la voz. Mira, Daniela, pero el lunes tuviste un testigo. Después de ese testigo del lunes, te llamó otro, el de ayer. Y después de ese de ayer te llama otro. Entonces, realmente parece que hay una... No, están atorados y hay una verdad que coincide, que se empiezan a ver reflejados y dicen, yo vi lo mismo, yo pienso lo mismo y quiero hablar. Claro, ese punto es importante porque en verdad lo que quieren hacer ellos es simplemente una cosa. Que es corroborar la información que entregó el primer testigo. El del día lunes. Claro, el del día lunes, ¿por qué? Porque lo escucharon y dijeron como, menos mal que están contando parte de la realidad. Porque siempre habíamos escuchado solamente a la familia. Y yo ha sido testigo, claro, yo no digo que estén mintiendo ni mucho menos, sino que simplemente era una arista que nosotros no habíamos ahondado y que al parecer había muchos secretos en relación al pasado de Fernanda. Te complica Fernanda porque tiene que ver con otras cosas. Se integra la Carola Escobar a esta hora. Carola, harto miedo estamos hablando de las tres personas que han hablado. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención que, primero, estén dispuestos a hablar porque si tanto el temor que hay y tanto sobre todo el miedo a las represalias, probablemente ni siquiera querrían dar la espalda, como te dice este otro testigo. Ok, yo hablo, pero por favor no me vayas a grabar. En todo caso solamente tal vez la voz y alterada, obviamente, porque como decían ustedes, tal vez por lo que dice ya lo podrían o la podrían reconocer. Es que, aparte, al momento de entregar las declaraciones son súper detallistas, son súper explícitos. Entonces, con tal de que una persona diga, no, yo recibí a Fernanda una semana antes de mi casa, antes de que desapareciera, probablemente los cercanos saben a quién se habría acercado ella. Pero la familia hoy día al ver los testimonios que tú estás mostrando, ¿la familia ya inmediatamente va a decir, esta es tal persona? Yo creo que es muy fácil, yo creo que es muy fácil detectarla. O sea, así de cercano es. Así de cercano es, incluso también, por ejemplo, Paola Correa ha hablado también con los distintos medios, y ella hasta ahora desmiente todo lo dicho por estos testigos. O sea, de verdad, es insólito la diferencia, la contradicción que hay de historias, de versiones. Y más que una declaración, se habla de hechos concretos. Pero Paola ha hablado con respecto a esto y Luis Peterson también, ¿o no? Porque la verdad es que yo nunca más la escuché. Mira, hasta el momento Luis Peterson ha preferido guardar silencio, lo que también es para mí una interrogante. ¿Qué es lo que lo lleva a que pasó de un extremo a otro? ¿Eso cuándo cambió, Daniela? Yo creo que hace dos semanas atrás. Ya. O sea, yo creo que hubo una revelación de un vínculo entre un ambiente de endarco, masturbio, y Fernanda Maciel, que él tomó distancia. Y desde ese día que él dijo que no se iba a referir a ese tema, ha sido súper consecuente, porque por lo menos hasta hoy no ha dicho absolutamente nada. Porque si le preguntaran a él si conocía de esto y él llegara a decir que no, podría ser la obstrucción. Ah, claro. Claro, estaría mintiendo. Sí, en el caso de que no fuera así. ¿Y te acuerdas que en algún minuto dejamos con la idea de que él iba a viajar, de que Luis Peterson iba a viajar? ¿Eso en qué está? ¿Sigue latente? Sí, o sea, incluso en tres oportunidades, si no me equivoco, él ha dicho que en cualquier momento va a desaparecer. O sea, en cualquier momento él va a ir, va a comprar sus pasajes, no sé si a España o Estados Unidos, que es donde supuestamente tendría familia y él acá en Santiago está solo. O sea, él tiene a su tía que vive a pocas cuadras de él, pero finalmente necesitaba este apoyo de estar con su familia. Hace un mes y medio, dos meses, uno dice, ¿se quiere ir a España? Uno dice, ¿sabes qué más? Sí, podría ser, está estresado toda la exposición que tenía. Pero ahora sería bastante estresado. Pero ahora hay una arista a la cual no se ha referido y uno dice, ¿por qué? ¿Tú tienes más declaraciones? Sí, porque ayer conocimos algunos antecedentes de esta persona que era cercana a la familia paterna de Fernanda Maciel, pero ahí nosotros no emitimos todas las declaraciones que ella entregó. No hay más. Yo quise escuchar nuevamente esa entrevista y hay por lo menos un par de declaraciones nuevas que ayer no habíamos comentado. Vamos a escuchar la primera de ellas para yo poder ponerlos luego en contexto y así contarles cómo se desarrolla esto. Vamos a escuchar. Era una relación complicada igual, porque la Fernie igual rebelde, la más rebelde, la más rebelde. Y sí, sí, se tenía que pelear con la mamá para salir a algún lado, pelear. Hasta conseguirlo. Hasta conseguirlo, sí. Ese es un dato sumamente importante porque siempre hemos hablado del carácter que tenía Fernanda. Sí. Acá esta persona recalca que tenía un carácter muy fuerte. Que era rebelde. Que era rebelde. Y que se quería conseguir algo, lo iba a hacer a toda costa. O sea, si ella quería salir con un par de amigos de la casa, que se yo, a la hora que fuese, y la mamá en este caso no le daba permiso, lo iba a hacer igual. ¿Sabes lo que pasa con esta declaración, Dani? Que uno empieza a recordar los primeros antecedentes que teníamos, por ejemplo, el video, a la hora en que salió Fernanda de su casa, sin prácticamente documento, ni mucho menos para contactarla. Ahí da la sensación de que esta versión es real. Porque si ella se quería pelear con la mamá para salir a las 3 y media de la mañana, lo iba a hacer y lo hizo finalmente. Y eso quizá a la propia familia, a Paola y sus hermanas de Fernanda, no le llamaba la atención que saliera a esa hora. No, porque era parte de... Porque era una conducta que ella tenía. Claro, lo que tú dices era parte de su personalidad, de su carácter, de ser una mujer más aguerrida, de que si quería salir, salía. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que, claro, quizás en ella no provocaba alguna pregunta, algún cuestionamiento, porque era parte de su personalidad. Pero la pregunta va, es, ¿qué hacía ella fuera de su casa entonces cuando, por ejemplo, salía de noche? O sea, da para pensar, da para especular de que si los mismos testigos dicen que en algo turbio andaba, y todo coincide que son las salidas de noche, son sus amigos, que nunca le contaban algunas personas, pero traía siempre los mismos a la casa y afuera se veía con otros. Tratando de entender por qué están hablando ahora los testigos, ¿es porque ellos siempre han sabido que Fernanda estaba en riesgo y no se había hablado de eso? Sí, totalmente. ¿Como que habría razones para que alguien le quisiera hacer algo y no se había hablado de eso? Mira, yo creo que directamente a ella, según lo que los testigos cuentan, yo creo que no querían hacerle daño a Fernanda, como por sus actitudes. ¿Y a quién? Lo que decíamos ayer, que ella tiene una actitud como casi de joven emprendedor que trabaja, genera sus propias lucas, tiene personalidad, no le da vergüenza enfrentarse a quien, no sé, la agreda, qué sé yo. Por un lado, eso como que cualquier joven es así y se agradece de cierta forma ser así. Ahora, lo que llamaba la atención era el entorno. Era que yo siento, estos testigos querían sacar a Fernanda de ese lugar. Para que... Para que...